eran las 11 52 de la mañana del 11 de septiembre de 1973 cuando la fuerza aérea de chile comenzó a bombardear el palacio presidencial estas imágenes de la moneda marcaron el inicio de un régimen militar que gobernaría el país por los próximos 17 años al mando del general augusto pinochet ugarte y que dejó miles de muertos y detenidos desaparecidos pero en medio de la guerra fría el golpe de estado en chile no era un fenómeno aislado había en ese momento gobiernos autoritarios en bolivia brasil uruguay y pocos años después las fuerzas armadas tomarían el poder en argentina porque entonces el golpe en chile se convirtió en un hecho tan emblemático en vez de ese mundo te contamos cuatro razones que según analistas que hemos entrevistado explican por qué lo que ocurrió en chile tuvo tanto impacto internacional allende fue el primer socialista en llegar al poder por voto popular en la historia de chile y pese a las innegables divisiones que provocaba en su propio país su figura y su proyecto generaban gran admiración internacional fuera de chile no era visto como un héroe revolucionario al estilo de fidel castro o el che Guevara sino como un político que respetaba las reglas del juego que negociaba y proponía un socialismo pluralista alejado del esquema de partido único de la unión soviética o china además al contrario de lo que pasaba con otras fuerzas latinoamericanas como el peronismo la coalición de partidos de la unidad popular tenía una mayor resonancia y vínculos con otros países el mundo seguía con atención el experimento de socialismo democrático que allende lideraba y quizás por eso su muerte en la moneda tuvo tanto impacto otra de las razones que explican la relevancia que tuvo el golpe es la extensa cobertura que le dieron medios de comunicación extranjeros que registraron lo que estaba pasando en el país y difundieron imágenes que se volvieron icónicas y esto hizo que el golpe fuera particularmente impactante para algunos en europa según nos explicó camila vergara académica de la universidad de ésex porque imágenes como las de quema de libros o de los centros de detención se relacionaron con la memoria visual del movimiento fascista alemán la figura de pinochet como líder del golpe también dio la vuelta al mundo por un lado sus seguidores pensaban que había salvado a chile de un gobierno que estaba arruinando al país pero por otro se convertía en uno de los iconos de la violación de los derechos humanos en el mundo a partir de lo que ocurrió en chile una especie de profesionalización internacional de la defensa de los derechos humanos dice david lemon investigador de la universidad cambridge de alguna manera el golpe impulsó una mayor focalización de la defensa de los derechos humanos en la integridad física por la extensión de los abusos y la brutalidad de las técnicas utilizadas para torturar y matar a los opositores surgieron redes de solidaridad internacional y organizaciones de apoyo a las víctimas de persecución en un país que generaba mucha atracción entre personas y partidos de izquierda en distintos países del mundo y especialmente en europa varios gobiernos abrieron representaciones diplomáticas dando apoyo oficial a los perseguidos y las embajadas de países como suecia o francia se llenaron de solicitantes de asilo político las cifras oficiales reconocen que durante el régimen militar hubo más de 40 mil víctimas de violaciones a los derechos humanos incluyendo ejecutados políticos detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura el exilio político en los años 70 y 80 representó el mayor movimiento migratorio en la historia de chile sumando a más de 200 mil personas que se vieron obligadas a abandonar el país esta expatriación masiva hacia países como argentina méxico cuba italia suecia y alemania influyó en que muchos extranjeros solidarizarán con los chilenos pero quizás más importante que el volumen de la migración fue el nivel de organización política y cultural que tuvo esa diáspora en el mundo muchos exiliados lograron insertarse dentro de la izquierda europea y latinoamericana con bastante facilidad dejando una huella importante en el ámbito cultural de los países a los que llegaron especialmente en la música varios de los artistas del movimiento la nueva canción chilena se fueron al exilio desde donde crearon himnos de protesta que resuenan hasta el día de hoy fuera de chile creada por el grupo kilapayú esta canción que duele la memoria global y aún sigue siendo cantada en español y en otros idiomas en distintas partes del mundo uno de los artistas más emblemáticos a nivel internacional fue víctor jara torturado brutalmente asesinado en chile el 16 de septiembre de 1973 su obra lo transformó en un referente internacional de la canción de protesta y su muerte en un ícono para los defensores de los derechos humanos bueno te invito a visitar nuestra página web de noticias de ese mundo puntocom ahí vas a encontrar varias notas sobre el golpe de estado en chile en 1973 y si te gustó este vídeo no te olvides de darle like de compartirlo y de suscribirte a nuestro canal de youtube nosotros nos vemos en el próximo vídeo